Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca de verificación blanca Fantástico Diseño Retro. Con este juego de desayuno de aspecto vintage está pensado para todo lo que se necesita para un desayuno bonito y detallado. El juego tiene un gran aspecto y mejora a tu cocina. Hervidor de agua retro. El juego contiene un hervidor de agua inalámbrico con una capacidad de 1,8 litros y una base de 360 grados. El filtro de cal es extraíble y lavable, un indicador de nivel de agua y un mango con aislamiento térmico. Marca de verificación blanca Tostadora Retro. La tostadora adecuada está equipada con dos ranuras de pan. La tostadora se puede apagar manualmente, y tiene una función de calentamiento y una función de descongelación. Un indicador luminoso con 3 LED indica el funcionamiento y también dispone de almacenamiento de cables. Marca de verificación blanca Acero Inoxidable Inoxidable. Ambos dispositivos son de acero inoxidable. El material es duradero y resistente a la corrosión. Fácil de usar. La tostadora dispone de un termostato de 5 niveles. Tostar tu pan favorito con el grado de tostado elegido. El hervidor de agua tiene un apagado automático para su seguridad. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.